Contratan dos pistoleros A dar muerte a don Macario en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, ¿cómo no los conocían? Señora, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro, señores, ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron su sombrero Demostrando a la señora que eran unos caballeros Cuando lo vieron venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, este tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte con un ametrallador Desea don Macario Leiva, venga mi esposa querida Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida Aquí termina la historia, de allá del rancho la saga Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por paga Me dicen que ni la lecheren va a quedar Averro, en ti que ha banco de recorrido Si no me quitan la vida No me quitan la vida En mi esposa querida No me quitan la vida En mi esposa querida Si no me quitan la vida C этоtime